Y ahora nos vamos a la próxima recomendación junto a la gente de Dietética y Almacén San Rafael, que están ubicados en Avenida Libertador 918. Hoy nos acercan los beneficios del jugo de arándanos. Aquí lo tengo y como podés ver en pantalla, esta promoción la vas a poder conseguir a 60 pesos. El litro y medio de jugo de arándanos que es muy beneficioso para nuestra salud. ¿Sabías que consumir un vaso por día de jugo de arándanos aplaza los efectos de la vejez, ayuda a tu memoria y mantiene tu corazón, ojos y cerebros sanos? El arándano es un fruto libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras. Es refrescante, tónico, astringente, diurético y poseedor de vitaminas C y vitamina K. El color de los arándanos es causado por un grupo de flavonoides llamados antocianina, que tienen un poderoso poder antioxidante. Los arándanos también han demostrado proteger contra las enfermedades cardiovasculares, la protección contra el accidente cerebrovascular y reduce el estrés oxidativo. Potencian tu memoria y mejoran el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Ayuda también a reducir el riesgo de tener Parkinson o Alzheimer. Previene infecciones en el tracto urinario, evita la inflamación en la vejiga, previene la cistitis, problemas de riñones, la próstata y la uretra. Esta fruta contiene compuestos que aumentan y mejoran la visión, ayuda además a mantener la piel más joven. Además, reduce drásticamente las deficiencias en la coordinación motora que normalmente acompañan el envejecimiento. Entonces, como te decía, con tan solo un vaso por día de jugo de arándanos vas a obtener importantes beneficios. También tenés este producto contra el estrés que contiene jugo de arándano, extracto de pasionaria, extracto de avena, extracto de tilo y extracto de manzanilla. Este producto presenta una respuesta natural disipando las consecuencias de todo desequilibrio físico y mental producido por el estrés. La combinación de este extracto logra una eficaz accionar como relajante muscular, disminuye el colesterol y la angustia, colaborando con la digestión y la conciliación del sueño. Es un producto muy recomendable. Entonces, estos dos productos, el release sin estrés y el jugo de arándanos lo vas a conseguir en Dietética y Almacén San Rafael, que están ubicados en Avenida Libertador 918 de nuestra ciudad. El litro y medio de jugo de arándanos lo vas a conseguir en oferta a tan solo 60 pesos.